En un evento que atrajo a miles de espectadores, el tren de vapor Empress 2816 atravesó el municipio de Tula de Allende, proveniente de Canadá. Esta histórica locomotora, propiedad de Canadian Pacific, Kansas City y construida en 1930, ha capturado la atención de los entusiastas del ferrocarril a lo largo de su recorrido. El Empress 2816 hizo una parada significativa en el municipio de Nopala de Villagrán para continuar su viaje por las pintorescas vías de Tula y dirigirse hacia la Ciudad de México. Este recorrido no solo cruza Canadá, sino también Estados Unidos y parte de México en Tula, una de las zonas donde más personas se concentraron fue en la estación de El Llano. La llegada del tren a Tula de Allende fue un espectáculo impresionante, con multitudes congregadas a lo largo de las vías para presenciar este momento único. La presencia del Empress 2816 resalta la fascinación por los trenes de vapor y la historia ferroviaria, siendo una experiencia memorable para todos los asistentes. El tren de vapor Empress 2816 es una joya del patrimonio ferroviario y su paso por Tula de Allende quedará en la memoria de todos los que tuvieron la suerte de verlo. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. 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 Gracias.